Buenas noches, Diputado Nacional Galimberti, Senador Provincial Juan Carlos Clos, Diputado Provincial Julián Maneiro, Intendente de la localidad de Crespo, Darío Schneider, Periodistas, Público, buenas noches. Bueno, la verdad que esta es una de las ideas que planteamos para este año, hacer un lanzamiento, hacer un gran evento para promocionar y para mostrar un poco lo que tenemos para este año. Empezamos a trabajar hace mucho en conjunto con las comparsas y quiero destacar algo que por ahí es propio nuestro, de nuestro pueblo. Esta idea surge un poco, mutó, de una reunión entre las cuatro instituciones que hoy van a estar trabajando en este evento, que es los dos clubes y las dos comparsas. Se presentaron en el despacho mío y querían armar un evento en conjunto. Creo que eso es algo valorable y lo aceptamos como municipio, como equipo de gestión, de apoyar a instituciones que quieren trabajar en conjunto, que quieren armar eventos para potenciarlos y es lo que se hace hoy. El municipio organizando el evento, poniendo el sonido, poniendo las bandas de música, armando todo y las comparsas, obviamente, mostrando un poquito de lo que va a ser esta edición 2023 y los clubes haciendo la logística y todo lo que se recaude hoy va a ser para las cuatro instituciones. Creo que eso muestra un poco cómo somos en esta localidad y la forma en que tenemos de trabajar, que sabemos que si lo hacemos todos juntos las cosas salen bien. Y bueno, estamos en el lanzamiento de los carnavales, estamos de esto que seguramente las comparsas empezaron a trabajar allá en marzo de este año y empiezan todo el año y van pasando por distintas etapas de desarmado, de empezar a diseñar lo que va a ser la comparsa, cuál va a ser la temática, cuál va a ser la forma en que se va a desplegar la comparsa y ya llega la recta final. Y bueno, que este día de hoy sea también para ellos un pequeño lugar de goce, de poder disfrutar, de poder juntarse entre los que son las bailarinas, las comisiones directivas, toda esa gente que está atrás trabajando, que hoy lo puedan disfrutar al evento, que puedan pasar una linda noche para tomar esa energía el mes que queda para el inicio de los carnavales puedan llegar de la mejor manera. Así que bueno, tenemos varios anuncios que vamos a hacer durante el lanzamiento, así que los esperamos a todos, les agradecemos a todos por estar presentes y ojalá este 2023 sea ese año importante para nuestros carnavales y que podamos estar un pasito más de lo que estamos siempre. Muchas gracias. Escuchamos ahora a Luz Cortés, coordinadora del área de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asencamp. Buenas noches, autoridades presentes, públicos y periodistas. Hace relativamente poco que estoy en este puesto como coordinadora del área de Cultura y Turismo, si bien ya vengo trabajando hace muchos años justamente con una de las comparsas Marumbá, acompañándolos desde la gestión cultural. Este año tocó un nuevo desafío en el desarrollo de políticas públicas que acompañen al desarrollo tanto culturales como del turismo. Entonces, ideamos conjuntamente con otras áreas una serie de acciones que tratamos de que podamos posicionar los carnavales de Asencamp dentro del corredor turístico de la costa del Paraná. Acompañando esas políticas públicas, bueno, fue interesante un trabajo que hicimos en conjunto con el senador Juan Carlos Clos, donde se nombró a una de las comparsas como personalidad destacada de la cultura en la provincia de Entre Ríos, que es, digamos, un momento histórico que estamos viviendo en el marco de los 50 años de la comparsa Marumbá. Entonces, acompañando esas políticas, bueno, también hace poquito salió una ordenanza en la que tratamos de reforzar también el trabajo de todas las personas que están involucradas en el proceso de producción de los carnavales con el día del bordado asencampense. Tenemos una población que el 80, el 80, el 90% trabaja y está involucrada dentro de los carnavales. Entonces, nos pareció sumamente importante también contar con esos espacios donde se refuerza el valor simbólico que tienen estos carnavales dentro de esta sociedad. Bueno, por ahora, gracias. Escuchamos ahora a Ricardo Mateoda, presidente de la Comisión del Carnaval. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento de nuestro carnaval, en nuestra fiesta, que es una de las fiestas más importantes que tenemos en nuestra localidad. Y bueno, ya para comenzar con la cuenta regresiva, calentando motores como para empezar nuestro carnaval, que va a dar comienzo el 14 de enero, 21, 28 y 4, 11 y 18 de febrero. Este año nos enfocamos en proponer cosas nuevas, sobre todo para los jóvenes, donde va a haber un sector donde se va a poder, digamos, para que la gente juegue, se divierta, juegue con espuma, y otra gente que quiera disfrutar el espectáculo de la manera más tranquila, va a tener su ubicación, digamos, con sillas, palcos, y sin tribunas detrás. Entonces, si se quiere disfrutar el espectáculo más tranquila, lo puede hacer. Este 2023 va a ser un año distinto. Realmente, el año 2022 tuvimos, saliendo de la pandemia, con protocolos, cumpliendo medidas sanitarias, y, bueno, este año ya no lo vamos a tener. El lanzamiento, bueno, además también, como dijo Luz, este año estamos trabajando con el área de cultura y turismo, además con la juventud municipal, y, bueno, también este lanzamiento es un evento que lo vamos a hacer en conjunto con los clubes, con el club de entusiasmiento y atlético, y las dos comparsas. Así que está todo dispuesto para que este carnaval, o sea, hacerlos partícipes de nuestra fiesta, de nuestra locura que vivimos todos los años, que llevamos en la sangre, los hacen campenses, y disfrutando de nuestras dos comparsas, que son Maribú y Maripá. Muchísimas gracias. Es el turno de César Espinosa, presidente de la comparsa Marumbá. Buenas noches. Buenas noches a todos. Marumbá cumple 50 años de trayectoria, 50 años de historia en el carnaval. Es un momento muy especial para nosotros, la que estamos viviendo. Marumbá es la comparsa más antigua de la provincia de Entre Ríos. Es por esto que a principios de año, como dijo Luz, presentamos un proyecto en el Senado Provincial para ser considerada como personalidad destacada de la cultura, que fue lo que logramos. Agradezco a Bavaluz, agradezco a Juan Cabos por todo lo que han hecho por nosotros. Nos sentimos sumamente orgullosos, y es un mimo que nos permite seguir trabajando. Marumbá es una gran familia. Marumbá es esa gente que trabaja para lograr que cada noche nuestra comparsa brille con luz propia, como es lo que significa nuestro nombre. Este año Marumbá representa por amor al arte. Siempre que decimos, es un dicho que tenemos, ¿por qué lo hacemos? Decimos, por amor al arte. Ese por amor al arte es el amor que tiene la gente por nuestros carnavales. Es el amor que tiene la gente por nuestras comparsas. Nosotros este año tenemos 215 integrantes. Es la puesta en escena que tenemos para la edición 2023. Miranda Siegler, héroe de reina, está presente y acompañándome. Como decimos en nuestro pueblo, sangre de nuestra comparsa. Porque es nieta de uno de los fundadores de nuestra comparsa, y su familia siempre está involucrada y ayudando en lo que es a Marumbá y a los carnavales. Tenemos nuestra banda oficial, que es Juvenis. Es una banda que ya tiene una vasta trayectoria en nuestro carnaval y que está ensayando con sus 18 músicos para dar un show diferente. No puedo olvidarme de nuestra batucada, que este año tiene más de 50 integrantes y que cierra cada noche nuestra edición. Primero, es mucha la gente que trabaja silenciosamente desde sus casas, desde decorando, desde elaborando los tocados, los espaldares, las carrozas que se hacen en nuestros galpones, en nuestros talleres. Un grupo maravilloso de gente que noche a noche está trabajando para lograr que en la primera noche Marumbá salga con todo lo que tiene que salir. Trabajamos, si bien con una pequeña rivalidad que es sana entre una comparsa y otra, pero ambos sabemos que debemos trabajar para lograr el objetivo que es un carnaval reconocido como lo es en nuestra provincia. En la mano del intendente, desde la comisión de carnaval, desde Cultura, todos trabajando maculunadamente para lograr ese objetivo. Tenemos claro y sabemos que si no trabajamos juntos no lograremos el éxito que es el mejor carnaval. No me puedo olvidar de contar mi pequeña historia. No soy oriundo de Asencan, pero sí, cuando vine a Asencan, amé el carnaval. Yo siempre digo, la gente de acá lo lleva a la sangre y es verdad, porque lo da todo por nuestras comparsas, por nuestros carnavales. Hoy Marumbá está viviendo una situación especial que son sus 50 años. Obviamente estoy nervioso, obviamente consigo esa responsabilidad de sacar la primera noche nuestra comparsa. Pero sé que con la ayuda de nuestra gente y de todos los que están colaborando día a día, vamos a llegar a ese 14 de enero con la comparsa y una puesta en escena diferente. Quiero agradecer a todos los que hacen el carnaval de Asencan. No me puedo olvidar de toda esa gente que participa y colabora de forma desinteresada, porque hay que recalcar que nuestro carnaval, el 80% de la mano de obra es adhonore. No se cobra por trabajar. Y tenemos un carnaval que es plenamente artesanal. Todo se hace de nuestros galpones. Quiero invitar personalmente y en nombre de nuestra comparsa Marumbá a que vengan a conocer nuestros carnavales. Un carnaval familiar, un carnaval artesanal. Un carnaval que es considerado uno de los mejores de la costa de Paraná. Buenas noches y gracias. Trabajamos casi todo el año. Es una gran familia. Las dos comparsas son una gran familia. Maribú este año les propone otra escena el tema cambios. Tratamos de representar desde lo más profundo del pensamiento cambiar la forma en la que hacemos las cosas para lograr un mundo mejor para todos, desde la sustentabilidad, igualdad, tanto de género como se ha hablado en estos días. Es un tema actual y bueno, esperemos que el próximo 14 de enero lo disfruten igual que nosotros. Maribú tiene aproximadamente 200 integrantes con una batucada también de 50 personas. Me acompaña hoy Aileen Oseika, Reina, coronada hace poquito. Es oriunda de Bobril. Le damos la posibilidad a todas las chicas, porque todas las chicas por más que no sean donde hacen camp, dejan mucho también en el carnaval viniendo todas las noches a participar. 12 años, si no me equivoco. Aileen participa, digamos, en Maribú y bueno, dejamos la invitación para el próximo 14 de enero que vengan a conocer nuestros carnavales. Somos un pueblo chico relativamente para el nivel de comparsa que tenemos y que logramos y que todos los años tratamos de mejorar. sabemos todos que este es un show costoso, digamos, en términos de material y toda esa cuestión, pero bueno, tratamos de que este verano sea un verano espectacular y nos ubique en el plano turístico del corredor provincial. Están todos invitados, repito, el próximo 14 y sean todos bienvenidos a nuestro carnaval. Muchas gracias. Bueno, sí, el costo ahora del mes de diciembre hasta, pensaría que hasta el 10 o 12 de enero va a ser entre 1,500 pesos para toda la temporada del carnaval. ¿Y esta cuándo se va a vender? 10 o el 12 de... Sí, vamos a dejar dos días, digamos, para terminar el trámite del carnet, pero se va a tirar hasta esa fecha. Ricardo, ¿en qué lugares? Acá en la Casa de la Cultura va a estar a la mañana y a la tarde también se va a vender de 8 a 12 y de 17 a 20. Además, tiene la posibilidad de sacarlo por la vía web, digamos, entran en carnaval de Acentan y por un ticket se puede sacar por Internet todo el mundo no solamente porque o sea, el carnet se empezó vendiendo solamente acá en Acentan pero ahora es para todos. Todo el que lo quiera comprar el carnet lo puede hacer por la página o personalmente acá. En cuanto a la innovación del carnaval para este año, ¿cómo tienen previsto organizarla? De acuerdo a lo que se desarrolla como pasada con PASA primero y después cómo lo han previsto. Bueno, este año a diferencia de otros años va a pasar una comparsa luego enseguida la otra comparsa y después va a haber un número musical que va a ser distinto a todas las noches. ¿A qué hora estaban a habilitar la boleta? A Manu Barra, ¿no? El 14. ¿Oye ya está llueve el sorteo? Esta noche hacemos el sorteo. Esta noche, bueno. Está bien. ¿A qué hora comienza todo? 22.30. ¿Y el tiempo más o menos una hora y media cada comparsa? Sí, generalmente es una hora y media o una hora y 45 como si me gusta para ahora. Se usa la puntualidad como siempre, ¿no? Sí, 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 se trata de empezar 22.30. la idea se planteó ya desde lo que es armado el corzódromo donde se va a dividir un poco la mitad el corzódromo de un lado va a ser como siempre con sillas, palco y la otra mitad la parte final ya más destinada a ese público que quiere venir a vivir el carnaval un poco con más la ganabía así que desde ese punto y también estamos pensando en empezar a buscar alguna noche temática una vez que pasen las dos comparsas el show final que es lo que se cambió ese show final para aquellos que lo quieran disfrutar y quedarse la idea es que tenga también alguna temática para jóvenes para ir buscando eso también así que eso también va a ser algo nuevo y que creo que va a funcionar y es parte de lo que venimos a plantear nosotros para mejorar el carnaval estamos trabajando fuertemente en lo que es la promoción turística desde el gobierno de Entre Ríos de la Secretaría de Turismo que este año también estuvimos articulando muchísimo trabajando en conjunto desde el área de comunicación institucional de la comunicación en carnaval y también participando en todas las las reuniones de planificación estratégica de cada 2023 a estos futuros carnavales contamos con un gran apoyo de parte de provincia de la Secretaría de Turismo y también decidimos con bueno gracias a nuestro presidente municipal también trabajar fuertemente en lo que es la promoción turística de los eventos vecinos más representativos como lo fue la fiesta nacional de la avicultura estuvimos en la fiesta nacional del asado con cuero en viale estuvimos en la apertura de playa de Villa Urquiza y ahora bueno pronto estaremos en Hernandarias también en esas festividades con respecto al transporte todavía no hemos planificado pero sí estamos en ese trabajo de gestión para tratar de captar la mayor llegada de turismo de la zona no solamente de los de las localidades de vecinas a las cuales estamos muy agradecidas porque realmente estamos trabajando en conjunto justamente aquí está el representante de turismo de María Grande que estuvimos trabajando en conjunto en una de los las fiestas del nacional del asado con cuero esas pequeñas acciones que para nosotros son sumamente importantes sirven para trabajar en forma conjunta y así promocionar no solamente nuestros carnavales aislados sino también nuestra zona nuestra región que creo que tenemos muchísimo para dar y en cuestión de turismo todo lo que es el corredor turístico del Paraná tiene muchísimas opciones no solamente en ofertas naturales de playa sino también como los eventos culturales como lo son los carnavales María Grande con las termas y interlagos venimos trabajando desde que iniciamos en el 2020 venimos siempre trabajando en conjunto por ahí la realidad es que uno tiene que reconocerlo hemos tenido el éxito que creemos pero si estamos convencidos que es una gran oferta turística termas interlagos y carnaval de Asengam y seguimos trabajando y este año ya apostamos a hacer publicidad en conjunto como fue la fiesta de la Sago con Cuero así que creo que es algo que lo vamos a seguir empujando vamos a seguir trabajando lo que va a ser una buena alternativa para la persona que viene afuera ocupar esa plaza hotelera que tiene María Grande esa diversidad que tiene para espectáculos en el día y bueno y el sábado a la noche que puedan disfrutar de los carnavales